Me presento, yo soy Gustavo Dragola, de la ciudad de Mil. Estoy haciendo esto porque es el día más importante en mi vida, ya que hoy la empresa Marquías Asociados ya me hace la entrega de las llaves de una casa de habitación, en la cual, por suerte, después de muchos años de lucha, pude tenerlo a mi disposición. Agradezco a todas las personas que estuvieron unidos, que me ayudaron, y que estuvieron al lado mío, repito, y que con gran tensión me ayudaron a proseguir este progreso que era un sueño en algún momento hasta casi irrealizado. Gracias a Dios tuve el primer contacto con Pino Márquez, con una visita que le hicieron a Alcará, a Berlín, en cual, con dedicación y gozo pude. Me gustó las normativas, me gustó las posibilidades, las opciones en cual yo tenía con ellos. En Coren sí tengo que dar una opción o una alternativa, le digo que soy Iván Sem, porque es una firma que ofrece garantías, porque todo lo que yo he firmado con ellos, me lo han cumplimentado. Así que, pido que, si tienen la oportunidad y están en cumplimiento de sueños, eso que ustedes quieran realizar, firmen con Márquez y asociados, porque seguramente se les va a desear, en realidad, todos sus deseos. Desde ya, muchísimas gracias.